Ah, no se esperaba en este video, no, y miren, que mejor forma de pasar un domingo que hablar de un manga que todos amamos, pero que sabemos que no va a terminar Entre tantas cosas que me faltan hablar de aquí, hoy quiero hablar de Jin Porque miren, el tipo es un crack, un genio, un ídolo, un mal padre, un poquito en de humo, es un personaje Que a fin de cuentas lo considero como el último cazador puro, ya van a ver a que me refiero Talodot, si el Dai Barbón encerrado con frío, y esto es Jin, el último cazador Jin, un personaje interesantísimo, ¿no? Cuando vemos que no está y que abandonó a Gon, uno se imagina cualquier cosa, que tiene una misión importante o que debe velar por el futuro del mundo Algo que pueda al menos de cierta manera justificar el hecho de que abandonó a su hijo, para que no quede como un mal tipo Y pues no, que debí suponerlo porque es el mismo autor que en su obra anterior le lanzó esta madre al protagonista El tipo se fue porque quería ser un cazador, no hay más, no tiene perdón Eso sí, aunque la razón engloba una sola palabra, que es esa, la de cazador Esto trae mucho consigo, porque exactamente, ¿qué es un cazador? Pues en esta serie le hace referencia a aquellos que buscan tesoros Existen un montón de tipos de cazadores, los de medicina, venenos, asesinos y un largo, etc De hecho, hay prácticamente para cada elemento del mundo donde están Ahora, la palabra tesoro también va dependiendo el contexto personal de cada uno Porque miren, para algunos el tesoro es lo usual Un bien material que le dé poder adquisitivo Pero para otros, ese tesoro puede ser una venganza Todos los cazadores, a pesar de sus ramificaciones, tienen en mente un tesoro muy particular Y a fin de cuentas, es la razón por la que quieren hacerse cazadores Para llegar a su meta Ahora, una vez que alcanzas tu meta, que consigues lo que tanto buscas Que te conviertes en una estrella en tu campo Es ese el fin del viaje Valió la pena, te sentirás completo Ese deseo egoísta llenará lo que sea que pienses que te falte A fin de cuentas, ¿cuál es la verdadera razón para ser un cazador? Es esa Para eso tenemos que ir a una persona a la cual ha sido la inspiración y el símbolo de muchas Y que de cierta manera, logró lo que quería y está en camino a su aventura final Obviamente, Jim Fricks Jim le dice a su hijo una frase que ya es legendaria La cual es Deberías disfrutar de los pequeños desvíos Disfrútalos mucho Porque de ese modo encontrarás aquello que es más importante que lo que querías Pienso que esta frase es la clave para entender el verdadero valor que tiene ser un cazador Claramente hay diferentes formas de interpretarla Como el valorar las pequeñas cosas que experimentamos Las anécdotas Quienes nos acompañan Todo esto es parte del viaje el cual él hace referencia Por mi parte Creo que podemos interpretarla con una sola palabra La cual es la libertad Y eso es lo que yo considero que realmente significa ser un cazador en Hunter x Hunter Ser libre Y por eso pienso que Jim es el último cazador que conocemos Ok, pero ¿qué es la libertad? Para ello vamos a preguntarle a mi pana que siempre me rescata en temas complicados Aristóteles Según Aristóteles, la libertad es la capacidad para decidir libremente Y de manera racional frente a una amplia gama de opciones previamente ofrecidas Incluso la facultad de actuar según la decisión que haya tomado De los personajes principales de la obra Jim es el único que genuinamente representa este pensamiento O al menos a mi interpretación Porque es aquel que sin importar moralidades, estigmas o restricciones Tomó y sigue tomando decisiones racionales Ante las diferentes opciones que se le presentan ¿A qué me refiero? Tomemos de ejemplo a los protagonistas principales de esta obra Gon no es libre en todo el sentido de la palabra Fue criado en un ambiente cerrado Donde no tuvo contacto con el mundo No sabía las posibilidades O las diferentes opciones que podía tomar en su vida Carecía de ese conocimiento Tenía una visión idealizada de lo que era el mundo Y claro, de lo que era un cazador Todo esto estimulado por la idea de que su padre se fue Es decir, ser cazador debe ser tan pero tan bueno Como para abandonar a su familia Además, aquella persona que me salvó también lo es Y es amigo de mi padre Gon construye toda la idea de ser un cazador Pero lo hace a base de imaginación No de hechos Por ende, no cumple con lo establecido por Aristóteles Ni tampoco cumple las palabras de otro filósofo que llamamos a eso Killua es esclavo del peso que conlleva ser un soldic Teniendo que soportar hasta la maldición que le dejó su hermano Eso sí, en una parte de la historia Killua sí consideró que fue libre Logró tener una cantidad de posibilidades Y de ahí escogió la que más se le gustó La cual era estar con sus amigos y seres queridos Algo que aprendería justamente en el viaje que tuvo Pero dicha libertad ahora está comprometida Debido a los sucesos con Aluka Killua tuvo que despedirse de Gon No significa que no quería estar con su hermana Bueno, hermano Pero es un elemento que llegó el cual le dejó pocas posibilidades No puede dejarla sola Entonces Killua tampoco se adapta a ello Kurapika es de los cuatros el que menos libertad tiene No puede tener la vida que desea O siquiera soñar con algo diferente Porque no puede proseguir con su vida Hasta que elimine al Riodan La gente que le quitó todo Para rematar Parece que encontró un objetivo mucho más claro Que una organización Siendo el príncipe Sacrificó su libre uso del Nen y habilidades Para poder lidiar con un grupo Y ve que hay un cerdo igual o peor que ellos Que tiene los ojos de su familia Kurapika es esclavo total de su pasado Leorio quiere cumplir su sueño de no volver a carecer de poder adquisitivo A este punto podemos decir que ya lo logró Pero se dio cuenta que esto iba más allá de tener dinero Gon cae en coma y él A pesar de todo lo que ha avanzado Y los contactos que pudo adquirir No podía salvarlo Ahora que tiene este conocimiento Anda en una búsqueda mucho más allá de lo que él pensaba Y tiene que seguir ese objetivo O no estará tranquilo En ese sentido Leorio tampoco lo es Que ojo Fíjense en algo Aunque el no tener libertad Suena como algo negativo En este caso es todo lo contrario Muestra lo rico en contenido Que son estos personajes Porque todo esto Solamente nace del significado De la palabra Cazador No estoy tocando ningún otro tema de ellos Los cuales tienen y bastante Es una locura estos cuatro tipos Pero bueno Ok ¿Y Jin? Él si es libre Pues a mi interpretación Así es No solo fue capaz de dejar de lado la moralidad Convirtiéndose en cazador Sin necesitar la aprobación de nada Ni nadie Que su ejemplo más claro Fue dejando a su hijo Que miren Esto lo hace a él Una buena persona No De hecho es un desgraciado Pero la libertad No evalúa si eres bueno o malo Que curiosamente Jin entre todo No dejó a Gon a su suerte al 100% Le dejó toda clase de pistas Y aliados Para que el niño Si de verdad Quería conseguirlo Y hacerse cazador Pues tuviese las herramientas Para ello A fin de cuentas Eso es más o menos Lo que hace un padre O no Entre tantas cosas Que tiene que hacer Obviamente no lo justifica Pero no es 100% Un hijo de puerca Jin obtuvo algo Que es justamente Lo que termina de abrir Todo su abanico De posibilidades El conocimiento Porque ya vimos Que era lo que pensaba Aristóteles Pero otro filósofo griego Sócrates Dice lo siguiente Acerca de la libertad El conocimiento Es condición De la libertad Y la ignorancia Por el contrario Esclaviza Nos hace dependientes Nos ata Indefectiblemente A algo O alguien Un individuo Sin conocimiento De sí Y del mundo En el que vive Es como un barco A la deriva No va Donde quiere Sino donde Es llevado Por los vientos Y las mareas Y por lo tanto No es libre Ahí vemos Que este pensamiento De Sócrates Se adapta A los cuatro personajes Principales Pero en el caso De Jin No solo vivió En libertad plena También descubrió Lo que esconde Este mundo Detrás de todas Las paredes Burocráticas O políticas Hay un sitio Donde pocos han ido Y él Entre sus miles De opciones Quiere ir allá Ahora sabe Que sus antepasados Estuvieron allí Además comprende Que existe La posibilidad De que uno De esos Don Fricks Todavía está Con vida Por ende A voluntad Formó un equipo Y organizó Todo como se le dio La gana Frente a uno De los tipos Más problemáticos Si no el más De toda la serie Todo salió Como él lo vio Ahora embarca En una aventura Que nace De aquella frase Hacia su hijo De todas las experiencias Que vivió Y por supuesto El conocimiento Que adquirió En el proceso Va al continente Oscuro Por esto Considero que Jim Fricks Es el último Cazador Genuino Que queda Hunter x Hunter Tiene esto Con detalles pequeños Podemos sacar muchísimo Y esto en parte Es gracias a que aquí Todos los personajes Están llenos De matices Tan así Que hasta el significado De lo que es Lo que todos son Un cazador Varía completamente En cada uno Que en mi caso Lo veo como aquellos Que de verdad Son libres Y ese es el caso De Jim Que a pesar de ser Un desgraciado Es de mis personajes Favoritos De Hunter x Hunter No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En Twitter En arroba Daitedice Donde siempre ando Diciendo tonterías En Instagram Como Medicendai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en Facebook En diagonal Medicendai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias en serio Nos vemos Hasta la próxima Música Música